Foto, unsplash mis papás iniciaron una relación después de que cada uno pasó por un divorcio. Cuando decidieron unir sus vidas cada uno tenía sus propios hijos y tuvieron que encontrar la forma de que todos nos lleváramos lo mejor posible, aunque a veces resultaba demasiado complicado, esta historia es algo muy común en las parejas de hoy en día, y lo cierto es que no siempre resulta bien. Foto, unsplash 1 Tu pareja siempre serán su prioridad y si tienes los tuyos es la misma historia, es importante entender que los hijos siempre estarán primero y que habrá decisiones en las que no podrás involucrarte, especialmente aquellas donde la mamá tenga que intervenir. Es complicado empezar una relación y superar todas las pruebas que eso implica cuando tienes que Lidiar con decisiones importantes en la crianza de los hijos de tu pareja 2. Siempre tendrá contacto con su expareja Muchas parejas terminan porque no pueden soportar que se conserve la comunicación con sus exparejas, aunque debe conservarse una línea de respeto a la pareja actual, debes entender que la madre los hijos de tu pareja siempre estará presente. 3. Foto, unsplash 3 A veces tendrás que ser la, madrastra, malvada Esto quiere decir que los hijos de tu pareja a veces no se sentirán tan felices de conocerte y aunque suene duro debes comprender 4. Que ellos también están pasando por un periodo difícil al ver a sus padres separados 4. Serás comparada más de una vez por los hijos por la familia y hasta por los amigos 5. Cuando te aventuras en una relación con alguien que ya estuvo en una relación formal, es normal que la siguiente pareja no sea aceptada desde el inicio 5. Sin embargo, si la relación es buena entonces vale la pena Foto, unsplash 5 No será como vivir en soltería además de que es un paso muy grande El decidir irte a vivir o casarte con alguien, si a esto le agregas que ya tiene hijos, debes comprender que no será nada a lo que ya estabas acostumbrada 5. No tendrán tanto tiempo a solas y las responsabilidades serán mayores, pero si hay buena comunicación todo puede funcionar 5. Familia pareja con hijo Relaciones de pareja amor Relaciones de aside 0 1 2 2 3 Gracias por ver el video.